Un lugar cargado de historia que inspiró a los grandes poetas como Machado, que se alojó aquí. Su entorno natural y sus casas rurales, que parecen sacadas de un cuento, lo convierten en un destino turístico idílico. Un pueblo de indianos que ha dejado huellas como esta fuente. Hoy nos damos un paseo por Cidones. La venta de Cidones está en la carretera que va de Soria a Burgos. Leonarda, la ventera, que llaman la Ruy Pérez, es una viejecita que aviva el fuego donde borbolla la marmita. Ruy Pérez, el ventero, un viejo diminuto. Bajo las cejas grises, dos ojos de hombre astuto. Contempla silencioso la lumbre del hogar. Se oye la marmita al fuego borbollar. Así recitaba Machado este poema al maestro Azorín por su libro Castilla. Cidones inspira y hoy les revelamos sus secretos. Hola Pascual, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos venido hoy a Cidones. Aquí estamos con el alcalde. Y lo que tenemos es un entorno maravilloso. Cuéntanos qué rodea a Cidones. Bueno, pues rodea a Cidones, en el parte sur tenemos la Sierra de Cabrejas y luego rodea hoy, precisamente después de la nevada, pues nos rodea un espectáculo precioso. Estamos rodeados de naturaleza, de vegetación y es un lugar estupendo para vivir. Cuéntanos, ¿para vivir es maravilloso Cidones? ¿Por qué? Cuéntanos qué es lo que tiene Cidones para ser un lugar único. Pues mira, estos como Cidones, como otros muchos pueblos de Soria, pues son zonas tranquilas, zonas pequeñas como podéis ver, pocos habitantes y se vive muy bien. La total tranquilidad. En Cidones además tenemos la suerte que pasa también la carretera. A veces es un inconveniente, pero a veces es una suerte. Y aparte pues tenemos pues todas nuestras de esas, la Sierra de Cabrejas y el entorno del pueblo con unas casas estupendas, una iglesia estupenda también y el ayuntamiento que ya lo habéis visto. Y esto es un poco lo que os puedo decir así a bote pronto de Cidones. Con este entorno y estas características también es un reclamo turístico para aprovechar esta montaña que tenemos aquí en Soria, en la provincia. La verdad es que sí, sí, sí. De hecho pues hay varias casas rurales, un hotel del indiano que luego lo veréis y hay, bueno, con frecuencia pues viene bastante gente a pasar los fines de semana especialmente. También hay personas que residen aquí. Cuéntanos cuántas personas más o menos vienen aquí en el pueblo. Bueno, por ejemplo ahora mismo estarán censados alrededor de entre 115 y 120, no sé la cifra exacta, y viviendo en el pueblo habitualmente pues puede ser alrededor de 70, 75, 80 personas. Es lo que residen habitualmente todos los días del año. Es un pueblo que está muy cerquita de Soria, entonces viene perfecto para poder residir aquí, ¿no? Estamos a 16 kilómetros de Soria y entonces pues a pie de la carretera, entonces es como si vives en un barrio de Soria, de los más alejados de los extradarios de Soria pues llegan a cualquier sitio del centro en el mismo tiempo que nosotros. Lo que pasa que también es verdad que es una vida para que te guste este tipo de vidas, ¿no? Porque a otros les gusta más la ciudad, les gusta más el follón, el jaleo, pero vamos, aquí es que aquí se está muy bien. Aquí hay gustos para todo, pero hoy... Sí, sí, no, pero aquí cuando vienes, estás una temporadita y unos días y tal, pues te gusta esto porque uno se siente muy a gusto, uno se siente muy feliz. En cuanto que te das un paseo y estás en una desa o te puedes subir a la sierra a Los Castros de aquí de Ocenilla que está al lado o puedes visitar Villaverde que tenemos a Unpaso o un poquito más allá tenemos a Herreros que son los cuatro núcleos de población que forman el municipio de Sidones. Y entonces, pues está todo muy cerca. Aquí al lado tenemos el pantano, desde justamente la carretera que va a Vinuesa y ahí a tres kilómetros tenemos el pantano para bañarte en verano, para dar una vuelta y verlo en el invierno. No es de extrañar que haya enamorado a los vecinos que tenemos aquí en Sidones. Sí, la verdad que aquí, pues sí, la gente que vive aquí está encantada y los que vienen, que vienen mucha gente, sobre todo los fines de semana, de personas que tienen su casa, su segunda residencia aquí, pues viene mucha gente también. Y luego esto en el verano, en el verano es una explosión de gente, ¿no? Pasamos de tener ahora 70 o 80 personas a tener 400 o 500. Pues si te parece, Pascual, vamos a conocer de primera mano estas personas que están enamoradas de Sidones y que residen aquí. Pues nada, ahora os voy a presentar a los que están por aquí esperando que habléis con ellos. Muy bien, y muchísimas gracias por habernos sacado esta ratita, por habernos invitado a venir aquí a Sidones. A vosotros por haber venido, ¿eh? Claro que sí, pues vamos a conocer a los vecinos. Muy bien, de acuerdo. Hola, buenas. Hola, buenos días. Me presento a Alejandro. Hola, Pascual, Blanca. Es un vecino de Sidones, que es natural de Sidones y él te contará cosas del pueblo que tiene mucho más conocimientos que yo en este respecto. Muy bien. Aquí te dejo con él. Perfecto, muchas gracias, Pascual. Muy bien, gracias, Pascual. Bueno, Alejandro, así que tú resides aquí en Sidones. Cuéntanos cómo decidiste quedarte a vivir aquí. ¿Cómo decidí? Pues bueno, yo nací aquí. Nací aquí, bueno, en mi época ya no se nacía aquí en el pueblo, nací en Soria. Hace 42 años y llevo viviendo 42 años en Sidones, quitando la época de estudios y tal, que yo estudié en Soria y he estado entre semana allí. Los fines de semana venía aquí. No he cambiado de residencia. Entonces llevo viviendo toda la vida aquí. Así que Sidones te ha enganchado. No lo elegí yo, me eligió a mí, más bien. Y no he cambiado. Al final he hecho mi vida aquí. Tengo dos niños y nos hemos quedado aquí. Hemos optado por quedarnos en el pueblo a vivir. Y bueno, pues aquí seguimos. Pues yo quiero saber por qué Sidones te ha enganchado tanto. Si quieres, damos una vuelta por el pueblo y me lo cuentas. De acuerdo, vamos a dar una vuelta. Bueno, pues ya hemos estado viendo un poquito las calles de Sidones. Vamos entendiendo un poco qué es lo que te ha conquistado, porque es un pueblo muy bonito, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no sé si habéis elegido el mejor día para estar aquí o para sentarnos en la puerta. Nos vamos a sentar en la puerta de aquí de mi casa. ¿Estás tu casa, entonces? Sí, no sé si es el mejor día por lo que te decía, por el frío y para estar sentados aquí, pues hombre. Pero nos ofrece un espectáculo muy bonito, porque la nieve le da un toque muy especial a los pueblos de la provincia, yo creo. Sí, y en esta zona en la que estamos, que estamos ya en la puerta de Pinares, en la zona de monte de Soria, de montaña, y es lo que tiene. Por la nieve, el invierno en Soria, pues es lo que tiene. Que también está bastante bien, que no va a ser todo sol y calor. Claro, no todo es verano, también Soria existe en invierno y es un muy buen momento también para conocerla. Y se está bien. Tenemos aquí al lado, pues eso, pues zonas de ocio y actividades, pues eso, santa Inés, para actividades de nieve y tal, montaña, rutas, en fin. De todo. De casi todo, tenemos de casi todo. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu vida cotidiana aquí? Pues bueno, mi vida cotidiana ahora, ahora estoy desempleado en este momento y estoy estudiando. Una vida tranquila, claro. Aquí con los niños, pues eso, pues sales a la calle, tengo dos niños, y no tienen ningún problema en salir a la calle, no hay problemas como al estar en una ciudad, que a lo mejor tienen que estar más pendientes de ellos. Y bueno, pues eso, pues la vida es eso, por las mañanas estudiar y por las tardes niños. ¿Y los niños cómo viven esta vida aquí en el pueblo? Felices. Vivir en un pueblo, viven felices. Lo que te digo, pues a lo mejor echas de menos otras actividades que puedas hacer en una ciudad, que la tenemos al lado, porque Sol ya está a 15 kilómetros, tardamos 10 minutos en llegar. Pues yo que sé, pues a lo mejor piscina, cines, pero bueno, si quieres en 10 minutos estás allí. Y aquí, pues nada, pues salen a la calle, juegan con el resto de niños que hay, porque ahora Zidones es, no sé, supongo que será uno de los pueblos así pequeños que más niños tengan de la provincia. No sé si que más, ahora niños hay 13, hay otros dos que son un poquito más mayores, pero son niños desde uno que ha nacido hace un mes, hay otros tres de cuatro años, de siete años hay otras dos o tres niñas y alguno un poquito más mayor. Por eso tenemos 14 niños, que es algo bueno para el pueblo, o sea, tenemos futuro. Y en tu caso lo que estás ahora mismo es estudiando, pero el resto de gente que vive por Zidones, ¿qué tipo de negocios económicos son los que mueven este pueblo? Pues aquí en Zidones lo que hay son bastantes casas rurales, o sea, se vive del turismo, del turismo y de la naturaleza, hay un par de ganaderos aquí también, que sí que viven en el pueblo, y luego agricultura, pero los agricultores que hay aquí en el pueblo viven todos, o sea, que hay en el pueblo, que labran las fincas del pueblo viven todos fuera. Lo que te digo, se dedica principalmente a la gente, al turismo hay un bar también. Bueno Alejandro, pues muchísimas gracias por habernos trasladado un poquito cómo es esta vida cotidiana aquí en Zidones. Pues muchas gracias a vosotros por estar aquí. Vamos a ver si conocemos a más gente de esta localidad. Muchísimas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, esto es la Posada del Indiano. Es una de las casas de mucha gente que en el 1899 emigraban, salían yendo un poquito de la mili de aquella época que era la guerra, la guerra de Cuba y donde España estaba perdiendo todas las colonias. La gente se iba y, bueno, pues muchos trataban de esquivar aquellas guerras y se iban a Argentina, sitios de habla hispana. Y allí, pues bueno, pues se ponían a trabajar y cuando volvían se montaban las típicas casas coloniales, que son las casas de indianos. Y esta es una de ellas. Esta es una de estas casas de indianos. Efectivamente, sí, sí, sí. Aquí tenemos una reproducción de lo que era la sociedad pliantrópica Hija de Cidones, que era pues donde se reunía toda la gente que iba de aquí, de la zona. Allí se guardaba el dinero y acumulaban dinero para hacer cosas buenas para el pueblo. Sí, que era la forma que tenían allí de unirse ellos para... De ahorrar un poquito y de apoyar un poquito el pueblo desde aquellas tierras del otro mar, sí. Pues si te parece, cuéntame más sobre esta historia, porque es muy interesante, ya que estamos en este lugar idílico. Bueno, aquí con las estufas está maravilloso. Bueno, estamos en Soria, o sea, que aquí hace mucho frío y la verdad es que, bueno, el hogar aquí es una maravilla, sí. Cuéntanos cómo llegó a convertirse esta casa de indianos en una posada, que es actualmente. Bueno, el sitio realmente es idílico precisamente porque estamos en un sitio que es donde empieza prácticamente toda la zona turística de Soria. Le llaman la Puerta de Pinares y, de hecho, pues bueno, a partir de aquí tenemos los sitios más importantes. Tenemos la parte del pantano, la parte de arriba, la Laguna Negra, toda la Sierra Cebollera y todo eso empieza aquí. Y, de hecho, pues bueno, pues estas casas, que aquí en el pueblo hay tres, pues bueno, tuvieron su importancia en un momento, pero claro, durante mucho tiempo la gente no las conocía. Entonces, nosotros que nos hemos dedicado a hacer este tipo de construcciones para otra gente, llegó un momento que dijimos, oye, pues nos gusta Soria, queremos echar raíces más aquí y realmente, pues bueno, pues fue una cosa ideal el poder empezar aquí y poder hacer nuestro negocio, tener la vida aquí en el pueblo y realmente es una, bueno, es un privilegio el poder vivir aquí, sí. Sirve además para incentivar un poco el turismo, para que la gente de fuera venga y conozca este lugar, Cidones, porque es un sitio que alberga mucha historia, además. Muchísima. La verdad es que, mira, a lo largo de la historia aquí ha habido un montón de cosas que, pues bueno, pues qué te diría yo, desde que pasaron por aquí los romanos cuando vinieron este primer africano a tratar de terminar de conquistar Numancia, que no había manera de que cayera, pues a lo largo de toda la historia ha habido un montón de pasajes y capítulos, la reconquista, imaginaros por aquí, por delante de esta carretera, huir al manzor de manos de los reyes católicos que iban en esa reconquista tratando de coger todos los terrenos y vuelta a través de Juana la Loca para arriba y otros para abajo y realmente, pues bueno, pues en cada rincón de aquí de la zona y sobre todo de Cidones tienes un montón de pasajes de la historia que es una pena que, bueno, pues nosotros invitamos a la gente que vengan precisamente porque aquí los vamos a explicar y les vamos a contar y van a descubrir cosas realmente geniales. Además también fue tierra de paso de poetas. Efectivamente, está la ruta de los poetas, tenemos la posada con Gustavo Adolfo Becker, Antonio Machado, bueno, realmente, bueno, muy bonito. Ahora hemos estado recordando muchas cosas de aquella época y bueno, cosas geniales, sí. En esta posada en concreto vemos que tienes muchísimos objetos de lo más variopinto, de todo tipo. ¿Nos enseñas a ver qué podemos encontrar que nos transporte a toda esta historia desde aquí, desde la posada indiana? Pues mira, tienes realmente cosas geniales. Piensa que justamente aquí enfrente, en la montaña, tenemos el Pico Frentes, que hace miles de años, pues fue mar toda esa época. Y aquí tenemos cosas como esos fósiles, que toda la parte de arriba está llena de fósiles marinos, que es una cosa curiosísima y sobre todo cuando vas aquí al lado de 7 kilómetros, que tenemos un pantano, que desde aquí, desde la posada, hacemos unos paseitos en barco y tal, y la gente dice, oye, pero qué arena tan blanca y tal, esta de dónde la han traído. Yo no, no, aquí llevan millones de años y esto es precisamente porque aquí había mar. Y tienes toda esa parte de allí que gente visionaria y que hace muchísimo tiempo ya en su momento dijo, oye, pues venga, vamos a montar, vamos a plantar encinas infectadas con el virus de la trufa, que son la famosa trufa de Soria, que toda la montaña está plagada, hay un montón de hectáreas, y bueno, tiene una producción, ahora estamos en plena producción de trufas y es una verdadera maravilla. Luego tienes aquí detrás miles de hectáreas de monte de Boletus, que la época de la recolección es una verdadera maravilla. Y bueno, pues cosas que realmente, si conoces la zona y sabes reconocerlas, pues hay cosas realmente geniales. ¿Cómo has conseguido conservar este lugar así de bien con todos estos detalles, con todos estos objetos? Bueno, realmente somos un poco maniáticos, y hemos ido recopilando continuamente cosas, porque sí que es verdad que la gente se espera aquí ver cosas de los romanos o cosas medievales y tal, pero hace 100 años era una sociedad muy curiosa y donde realmente veías, pues bueno, las primeras instalaciones de agua, las primeras instalaciones de luz, cosas realmente curiosas y cosas que hoy por hoy la gente reconoce, pues desde un bote de Colacao hasta los primeros candados, botellas de gaseosa, que dices, si es que esto ya realmente, claro, es como los niños de ahora que dicen, oye, pero ¿y qué móvil tenías cuando eras pequeño? Pues bueno, pues ahora realmente ves simplemente lo que era un candado o una plancha de esas de forja de las que se hacían aquí al lado en la ferrería de Vinosa y tal, y bueno, pues hemos coincidido que era otra época, que por otra parte no peor, sino muchísimo mejor y en muchas cosas muchísimo más avanzada en proporción de lo que estamos ahora y bueno, cosas que queremos que no se pierdan. Entonces aquí tienes posibilidad de poder disfrutar de juguetes antiguos, de cosas antiguas, de poderlas verlas, tocar, hablar de ellas, preguntar, porque además nosotros estamos encantados en contar miles de historias y de hecho casi la gente, pues bueno, casi ya prefiere que nos sigamos con el rollo porque nos extendemos hasta el infinito. Tú vives a caballo entre aquí y Zaragoza, ¿no? Estás en un constante baile entre Tidones y Zaragoza. Sí, 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 es una pena entre comillas, porque realmente este que es un sitio realmente genial para poder vivir, pues bueno, tenemos que compartir compartir un poco nuestra vida y nuestros gastos y cosas por tratar de mantenernos, porque sí que es verdad que el sitio es maravilloso, pero cuesta un poco el que, el poderte mantener en estos sitios por los problemas que tenemos de despoblación y sobre todo desconocimiento por parte de la gente de fuera, porque muchas veces cuando vienen aquí no dejan de sorprenderse y tenemos un eslogan que es Soria ni te la imaginas y es que cada día hay un poquito más de sorpresa, porque cada día nosotros mismos vamos descubriendo cosas realmente geniales de la historia y de todo y que cuando vas y se lo cuentas a la gente casi como te dicen, pero bueno, pero eso es verdad lo que me estás contando, Vicente. Y digo, pues claro que sí. Y tienes cosas geniales y lo que hace falta es que la gente nos conozca y que realmente vengan para descubrir, pues bueno, ese pequeño capítulo de historia que vamos investigando y se lo vamos contando a la gente que por otra parte es lo que mejor tenemos de aquí de la zona. Particularmente a ti, ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que te enamora de todo lo que tiene Cidones? ¿Qué es lo que más te enamora? Bueno, mira, hay una parte que luego te enseñaré que es una montaña, una montaña que tiene algo mágico, es el Pico Frentes. Ese Pico Frentes que hay poemas de un barco que anda por los campos de Castilla y tal, que es realmente genial, pero independientemente de todo te fijas en esa estructura rocosa y lo que habrá visto pasar por aquí delante, tanto los celtíberos, que hay un castro celtíbero aquí detrás, que vivían a sus anchas antes de la ocupación romana y los romanos cuando vinieron aquí esperando a ver que se iban a encontrar cuando llegaran a Numancia, bueno, en la época medieval la gente que se iba a Tierra Santa, los templarios que partían de aquí iban allí a otros mundos prácticamente a ver qué es lo que tenían que hacer allí, cuando volvieron, que empezaron a comprar todos los terrenos que fueron embargados al Manzor y a todos estos, que por otra parte fueron los nobles castellanos que al final todos se montaron su castillo que eran los castillos de Castilla y toda esa gente que se iba con la mesta y se iban hasta Extremadura que subían y bajaban con sus ovejas, que por otra parte fue un negocio especialmente magnífico en aquella época y que tuvo aquel florecimiento porque toda Europa se vestía con la lana de Castilla y la llegada de Marco Polo cuando descubrió la seda y esa inquietud por buscar de dónde había venido la seda y ese afán por tratar de buscarlo y de querer ir a las Indias que por otra parte fue lo que provocó el descubrimiento de América y que la gente de aquí fuera a las Indias tan queridas por todos para buscar la seda y que descubrimos América y después de América los indianos que se fueron allí y después volvieron o sea te quiero decir que es que la historia de España y del mundo está latente en la zona y el que venga aquí se va a sorprender de encontrar toda esa historia y todas esas cosas que por otra parte es lo que pertenece cada piedra y cada detalle de los que vais a ver por aquí por la casa desde luego a nosotros sí que nos está sorprendiendo mucho todo este viaje a la historia y muchísimas gracias Vicente por habernos la trasladado encantado muchísimo gusto y nada espero que disfrutéis tanto como la gente que viene aquí de lo que es la casa de lo que es la historia de lo que es los parajes que hay aquí que ya te digo que esto es maravilloso y luego por otra parte pues bueno pues la cantidad de cosas que se pueden ver y disfrutar de aquí de las actividades que tenemos de Santa Inés que lo tenemos aquí a un paso que se puede esquiar de los vuelos en parapente que hacemos desde el Pico Frentes desde nuestro querido pantano a la cuerda al pozo que tenemos nuestro barquito y aquí la gente puede disfrutar de montar en barco de montar en piragua bueno de infinidad de cosas que ya te digo no van a dejar de sorprender a cualquiera que venga aquí a la zona de como el eslogan dice pues bueno Soria ni te la imaginas hemos conocido la historia de los indianos que es muy importante para Sidones pero hay más historias más tradición que ha permanecido y ha marcado la historia de Sidones efectivamente mira aquí en Sidones ya desde los años 20 era muy popular pues el grupo de danzantes de aquí de Sidones que participan en las fiestas patronales de aquí de la localidad y de los pueblos de alrededores por otra parte el patrón de aquí es San Miguel las fiestas populares son las del Cristo de la Buena Muerte que son en septiembre y luego pues también destacar en aquella época una cofradía que había que estaba a San Sebastián que tenemos ahí que realmente era muy curioso porque que era una cofradía que eran los mozos del pueblo que aquí llegaron a ser hasta pues lo que dicen los mayores 40 mozos y 40 mozas que de hecho pues tenían sus propias labores como tal había uno que era el presidente luego participan activamente ya te digo en las fiestas de los pueblos y cosas tan curiosas como por ejemplo en los entierros pues había 4 4 de los chicos que se encargaban 4 de los mozos en hacer el agujero otros 4 llevaban el muerto hasta el cementerio otro era el que venía y tocaba las campanas y otro el que llevaba la cruz delante entonces bueno pues eran eran esos pueblos como todos los pueblos de Castilla y de aquí de la zona que participaban por la por la zona y por la gente y realmente pues bueno pues se vivía se vivía muchísimo y que hoy por hoy pues bueno pues tratamos los habitantes de aquí también buscar tradiciones nuevas como son las fiestas de los indianos que celebramos ahora desde el centenario que nos vestimos todos de indianos y hacemos una fiesta muy bonita viene mucha gente de fuera a conocernos y tal y hacemos las típicas fiestas iricencas que mucha gente se cree que son de otro sitio pero realmente pues son de indianos que nosotros aquí pues también somos indianos claro la verdad es que ha sido un placer compartir contigo esta historia de Cidones que la tienes bien presente te la sabes muy bien eso hay que decirlo muchas gracias muchísimas gracias por este rato y por habernos enseñado tu posada que es maravillosa y nos vemos en otra ocasión nos vamos a seguir conociendo el pueblo que nos queda alguna cosita más por descubrir venga y encantada de haberte conocido muchísimo gusto un placer cuando queréis ya sabes dónde tenéis nos vemos hasta luego hasta luego hola buenos días hola Esther qué tal qué sorpresa buenos días buenos días los señores de la tele de Soria aquí estamos aquí estamos aquí estamos un paseo por Cidones para conocerlo a fondo y sobre todo a su gente como tú que estás aquí viviendo pues me encanta que habráis venido a hacernos una visita además es que es un pueblo que es una gozada porque está muy cerquita de Soria muy cerquita del pantano y para mí es un lugar privilegiado y además venimos a verte a ti en concreto porque pintas ¿no? sí sí pinto desde que era muy pequeñita desde que tenía vamos prácticamente tres añitos ha sido mi pasión de toda la vida sí pues queremos conocer un poco tú muy bien si queréis pasar lo que vosotros decidáis por aquí tengo puestos para que os deis cuenta ¿ves? suelo hacer bodegones que son más clásicos estos por ejemplo este otro ya es otro estilo diferente esto lo hago pintando con los dedos después de dar el óleo pues ya les hago con los dedos para que queden como una especie de pastel así que vas probando diferentes técnicas y temáticas sí porque soy autodidacta de toda la vida pero vamos me gusta ir renovando ir aprendiendo cosas pero por mí misma hombre también te fijas en los pintores por supuesto en los pintores clásicos pues nos ayudan muchísimo de toda la vida ¿cuáles son los que más te inspiran? pues es que yo tengo sobre todo los impresionistas me encantan Tussleau 3 me encanta Modigliani me gustan muchísimo aunque yo es otro estilo el que hago pero sobre todo el impresionismo y el surrealismo me gusta muchísimo también te inspira el hecho de vivir aquí en Cidones porque un entorno así yo creo que tiene que ser inspirador ¿no? de alguna manera sí que lo es porque además es que nosotros tenemos el privilegio de tener pues como te diría yo el entorno es muy bonito porque tienes un entorno precioso te vas para arriba tienes la laguna negra tienes el pantano y además es un sitio pues que pasamos mucho frío pero está muy bien también porque es muy acogedor el estar en la chimenea en la lumbre pues te da muchos ratos para inspirarte y es verdad sí el entorno es muy bonito o sea a mí me gusta mucho Soria ¿cuál es tu taller? ¿trabajas desde esta habitación? ¿desde la calle? aquí bueno aquí es el comedor el que tengo pero bueno si queréis subimos para arriba vale vamos a conocer tu lugar de trabajo claro que sí os indico un poquito por donde lo hago bueno aquí tienes una selección increíble de tus cuadros os los he puesto un poquito así para que los veáis entonces es que aquí es donde yo suelo pintar porque como aquí hay una imagen muy bonita del pueblo y tal y hay mucha luz unas vistas privilegiadas es esta ventana como para tener la luz para pintar claro y luego ahí ya tengo la terraza que es donde me pongo en el verano que se está muy bien con el fondo de Ocenilla que desde aquí se ve Ocenilla también y entonces aquí pues es donde bueno hoy he puesto una pequeña selección de ellos y así se ven los diferentes estilos que tengo así también hemos visto que mientras subíamos las escaleras tienes también una buena selección ahí sí también tu casa está llena de tu arte sí es que me gusta mucho la verdad es que me encanta había pensado tenerlos en otra casita que tengo allá para poner mi exposición que eso es lo que tengo idea con el tiempo pues ponerme una exposición individual toda con ellos relacionados por estilos desde que empecé hasta que he ido evolucionando un poquito con el tiempo sabiendo pues donde quiero ya realizar un poco mi estilo de pintura y cuáles son tus temáticas favoritas a ver mis temáticas favoritas es que tengo diferentes por ejemplo a mí me encanta las épocas que el hombre ha tenido entonces me gusta plasmarlas lo que ha sido el hombre todas sus costumbres los vestidos de las señoras sobre todo me encantan y luego ya este otro estilo es un poco es más surrealista entonces son quizás yo especifico ahí un poquito pues los sueños que tengo mis sueños mis cosas y eso es ya un poco más surrealismo es ya es más inventado no es tan realista por así decirlo y también los bodegones y estos son los bodegones que son más clásicos que es otro estilo de pintura donde ya lo pones y ves pues ahí se ven los tonos las luces ya es otro tipo de pintura es para estudiar un poquito más eso los tonos las luces y todo eso además objetos tradicionales de la vida antigua es que a mí la verdad es que me encanta la evolución que ha tenido el hombre de lo que ha sido a lo que es ahora con los utensilios que utilizaban con lo que utilizamos ahora entonces ahí hay una base que es muy buena además aquí en Quidones lo que sí que he visto es que los vecinos conservan muy bien los objetos tradicionales lo que se utilizaba en otras épocas y es algo que se detiene a precio que es muy artístico que tiene un valor artístico actualmente sí porque además es que en Cidones hay unas cuantas casas rurales que ellos tienen sus objetos y especifican un poquito la vida que se ha llevado aquí lo que hacían nuestros abuelos lo que hacían antiguamente la vida que era mucho más dura que ahora entonces claro en los utensilios pues ahí se ve perfectamente la evolución que ellos tenían sus trabajos y todo lo que realizaban sí está muy bien ¿Tú Esther siempre has vivido aquí en Cidones? No yo nací en Soria y hasta que ya me vine aquí ya más adelante cuando nos trasladamos el negocio ya me trasladé aquí pero ya más adelante nacer aquí no nací más en la zona de San Esteban de Gormaz ¿Y la pintura se convirtió en un hobby o también ha llegado a ser un modo de sustento económico para ti? Bueno tanto como eso es que está un poco difícil yo estuve viviendo unos años en Castellón y estuve viviendo en Ávila entonces allí sí allí tuve bastantes más exposiciones hay mucha más gente como decirte hay muchos más sitios que te dan oportunidades para que puedas poner claro Soria es más pequeñito entonces no no es que no haya oportunidades porque Soria es una ciudad para mí extraordinaria en el sentido de la cultura las cosas como son pero claro cuando estuve allí pues sí pude hacer muchas más cosas relacionadas con mis cuadros sí también Bueno Esther pues muchísimas gracias por habernos dado a conocer tu arte que es sin duda increíble tanta variedad de estilos este dominio que tienes y a seguir creando estas maravillas pues muchas gracias a vosotros encantada Los habitantes albergan en sus memorias la profusa historia de Sidones recuerdos de otros tiempos que permanecen vivos de generación en generación Caso es que es curioso ¿no? ¿Ahora qué seríamos? ¿unos 60 habitantes? Aproximadamente 60 70 por ahí cuando éramos en años 60 70 unos 300 Fíjate 300 personas dos escuelas Madre mía que había había el médico estaba el secretario el boticario el boticario el el de la estación el jefe de la estación el mozo de estación tres camineros siete ocho obreros de la vía carniceros tienda estanco electricista servicios realmente porque claro está ahí vosotros que tenéis la panadería pero aparte pues había un montón de cosas más el electricista pues a las siete de la mañana o a las siete depende del tiempo que era daba la luz por la mañana la quitaba por la tarde la daba y por la mañana la quitaba claro y durante el día no había luz de todo aquí había tenía de todo no en cantidades pero bueno de todo se molía café de todo aceite en un bidón grande especias especias cuando la matanza legumbres desagrané todo tenía de todo fíjate qué pena pensar que en aquella época había de todo y ahora ya no nos queda nada sí pero es como todo según va evolucionando la vida va evolucionando los pueblos bueno qué veremos con el tiempo no lo sé yo creo que no que no yo por lo menos ya no lo veo bueno bueno y tú no lo sé hombre la verdad es que a nosotros cuando vinimos aquí nos hacía mucha ilusión encontrarnos la escuela y me hubiera encantado el que las niñas se hubieran podido estudiar en una escuela de pueblo y que hubiera habido más gente y tal dos maestros que había fíjate bueno dos maestros porque había escuelas de chicos y de chicas claro claro como tenía que ser en aquella época claro como tenía que ser sí 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 oye y la guardia civil ah la guardia civil pues venía de abejar venía de noche y tenía unos puntos ahí en el monte que tenían que estar a las 12 de la noche a las 12 tenían que estar allí y allí se les firmaba y allí se les firmaba no sé lo que les pasaría sí 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 con los pastores que dormían también en las majadas fíjate tú y allí tenían que que firmarles no lo sé qué sociedad qué cosas bueno de cualquier forma creo que ahora tenemos 13 chavales en el pueblo ¿no? 13 o 14 bueno pues a ver si con el tiempo yo no espero que vayamos a evolucionar demasiado pero bueno que los chavales que hay quieren mucho la tierra y que se quede y que se quede alguno por aquí todavía dando guerra pues bueno vamos a pensar que tirando del turismo y tirando de es lo único que tenemos a ver si por lo menos conseguimos que la gente de aquí no se marche no se marche no desaparezca los pueblos y que no desaparezca bueno bueno porque gracias a ellos Cidones no solo es ese efímero lugar de paso sino un destino ¡Gracias!